¿Quién quiere saber algo sobre uno de los mejores productos del mundo? Hoy vamos a hablar de quesos. Estáis en Ibi, en el pueblo del juguete, en el pueblo de la ilusión. Soy Andrés García. Lo primero nos vamos a Asturias, uno de los quesos más antiguos del mundo. Se llama el casín. Es un queso de ravilada. Es un queso de los más potentes que podemos imaginar. Se quedó el mejor queso ahumado del mundo en el 2012. Se llama Campo Oveja y es un queso de oveja de Castilla y León de leche cruda. Un queso llamado agarimo. Un queso de corteza lavada que es increíble. Y vamos a Serra Gross con nuestra amiga Mercé, que hace uno de los mejores quesos lácticos de nuestro país. Que tengáis un feliz 2021 y que os den la vida con queso. Un abrazo.